Hay un informe de la televisión china que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en la franja de Gaza. Algo con lo que insistimos también. Allí, en el territorio gazatí, en el marco de la guerra entre Israel y Hamas, se están registrando cada vez más muertes de niños y de mujeres, de la población más vulnerable de una sociedad, mientras Israel insiste en que atacan ese territorio para destruir a los extremistas militares, quienes pagan las consecuencias, quienes pagan los platos rotos son ellos. Los niños que cada vez están muriendo en mayor cantidad y muchas veces incluso ni siquiera por bombardeos o ataques armados, sino directamente mueren de hambre porque no llegan allí alimentos, ni medicinas, ni agua. Les compartimos el siguiente informe que es estremecedor, pero al mismo tiempo sirve mucho para ilustrarse acerca de lo que está ocurriendo por estas horas en la franja de Gaza. La escasez de alimentos, tasas alarmantes de desnutrición y crecientes enfermedades amenazan la vida de muchos niños en la franja de Gaza. Naham Abu Libda, madre de tres hijos, tuvo que abandonar su hogar y desplazarse desde Jabalia, norte de Gaza, a Rafah, en el sur del enclave costero, en diciembre pasado. Ahora lucha por proporcionar alimentos suficientes a sus hijos, especialmente a sus gemelos de 18 meses. Abu Libda se vio obligada a dejar de darles leche y la reemplazó con restos de pan empapados en agua. Desde que comenzó la guerra no hay leche y si está disponible es demasiado cara. Hace cinco meses que no tengo leche. Desafortunadamente padecen anemia y falta de calcio y vitamina D, debido a la ausencia de alimentos como huevos y leche. Unicef estima que en las próximas semanas al menos 10.000 niños menores de cinco años sufrirán la forma más peligrosa de desnutrición severa y necesitarán alimentos terapéuticos. Mientras, el sistema sanitario de Gaza está colapsado. Según la Organización Mundial de la Salud, más de dos tercios de los hospitales de Gaza han cerrado debido a los daños causados por los ataques del ejército israelí o la falta de combustible, agua y suministros médicos. Ha habido un deterioro en la salud de las madres y, como resultado, estas madres lactantes no pueden cumplir el periodo de lactancia de sus hijos, lo que tiene un efecto negativo en su salud. Los alimentos que comen los niños también carecen de los elementos nutricionales imprescindibles para garantizar su crecimiento. Hay una provocación de epidemias entre los niños, como la hepatitis y la gripe estomacal. Según la agencia ReliefWeb de la ONU, un alto al fuego humanitario inmediato y permanente es la única solución para evitar la hambruna y miles de muertes por enfermedades curables en Gaza.